Buenas tardes, Javi. ¿Cuándo quieras una evaluación de cómo has visto el partido? Bueno, lo primero, felicitar al Grupo Ureta Tizona Burgos por la victoria y por la temporada que están haciendo. Creo que tiene mucho mérito y es digno de resaltar. El partido ha sido un buen partido de baloncesto. Creo que muy igualado desde el minuto uno. Nos hemos ido al descanso con un partido muy cerrado, con rachas de acierto, con grandes canastas, con una solidez ofensiva, diría yo, por parte de los dos equipos bastante resaltable. Y tras el descanso yo creo que ha sido un partido muy parecido, quizás con más rachas de los dos equipos. Un equipo que se iba, otro que se reenganchaba. En este caso nosotros que no hemos perdido la cara, no hemos soltado el partido, nos hemos ido cinco abajo al descanso, con ahí algunas situaciones que creo que hemos perdonado. Y el último cuarto solo nos anotan 13 puntos, con un grandísimo triple en el último segundo, que creo que ha sido también muy clave de Didac, un jugador súper competitivo y que suele tener la bola en esos momentos. Ha sido un momento muy clutch y felicitarle a él también por la temporada que está haciendo. Y a partir de ahí nos hemos ido a un partido cerrado que se ha decidido en la última acción, que hemos tenido la posibilidad de anotar y también de coger el rebote para poder anotar. Así que nada, felicitar a los chicos porque han hecho un grandísimo trabajo. Creo que llevamos dos semanas en una buena dinámica, con todos disponibles, en este caso ahora con una incidencia de Tom, pero el tener este margen todavía con Jacob nos permite entrenar en muy buenas condiciones y creo que los chicos hoy han merecido la victoria tanto como Tizona. Así que felicitarles e invitarles a seguir trabajando. La última acción, Javi, en el diseño no sé si entraba el paseo a Hanna, si le ha escapado de las manos. No sé si había también una opción en un bloqueo de Stevich sobre Arteaga, para que pudiera recibir bajo el lado. ¿Había tiempo para eso? Sí, eran las dos opciones, el de Koi con Eric y la opción de Clevin o de Víctor. En última instancia, Paul ha decidido pasársela a Clevin y hay que estar al lado de los jugadores también cuando toman ese tipo de decisiones. Previa a esa acción, teníais la opción de ganar el partido en esa acción, pero previamente había una penetración de Clevin en la que nosotros desde la retransmisión hemos detectado una falta personal que no se ha señalado. ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues creo que ha sido un momento muy clave. Faltaba un segundo, ellos no tenían tiempos muertos y Clevin Hanna ha penetrado. Yo lo que puedo decirte es que admiro mucho a Diego Ocampo y tengo demasiado respeto y admiración por él y por Tizona para entrar en una valoración de esa última acción y buscar cualquier tipo de excusa. En el arbitraje, creo que los dos equipos han merecido ganar y cualquiera puede ver la última acción y hacer un juicio de valor de lo que en opinión es falta o no. La opinión de cada uno. Creo que si tenemos que perder partidos, pues que sea con el balón en las manos de Clevin es una buena noticia porque quiere decir que está liderando y que está buscando ese tiro que tantas veces ha metido a lo largo de su carrera. Quizás, excepto 6-7 primeros minutos, habéis sido capaces de llevar el partido a vuestro terreno. Ha notado Tizona, pero no ha notado desde sus principales generadores en este sentido. Sí, es que los chicos han estado muy serios en defensa, muy serios. Ellos son el equipo que más anota de la categoría y en ese inicio nos han corrido un par de veces, pero a partir del segundo cuarto creo que muy pocas veces se han metido canastas que no sean de mérito. Todos los tiros que han hecho han sido de mucho mérito. Un tiro a 5 metros de Ramón, bueno, que nos ha hecho también mucho daño espectacular. Gerard ha metido un triplazo también con oposición. Ese step-back que ha hecho Didac en el último segundo de la posición viene de una rotación defensiva de 23 segundos con mucha seriedad. Y creo que hemos conseguido sostener sus principales vías de anotación. En algún momento, incluso defendiendo dos veces la posesión, hemos estado ahí en esa solidez que les pedimos. Al final nos han metido 78 con muchos tiros contestados y de mucho mérito. Y por eso tenemos que insistir en que es un buen trabajo y nosotros intentar estar un poquito más sólidos en los pequeños detalles. Comentabas que prácticamente con todo el equipo que tenéis, bueno, ya se acaba coplando todo cuando se recupere. Pero está claro que con el juego que habéis conseguido con Arteaga y Estevich, hay un refuerzo importante ahí en el juego de equipo. Bueno, sí, yo creo que ahora lo que es la estructura vertebral, la columna vertebral del equipo, pues digamos que tiene más empaque respecto a veteranía, a experiencia, a saber jugar estos finales apretados, a volver a los partidos. El otro día en Oviedo nos encontramos con un equipo también súper acertado y mantuvimos el timón y sabiendo lo que queríamos hacer y contestábamos ese acierto con grandes acciones y hoy hemos vuelto al partido muchas veces después de canastas de mucho mérito. Y eso quiere decir que psicológicamente el equipo está fuerte y que tiene hambre y que tiene ganas de ganar y de cumplir el objetivo que tenemos todos en la cabeza y marcado a fuego. Gracias.